Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Aquí os presentamos el nuevo edificio de la Escuela La Maquinista. Nos han permitido a todos los padres hacer una visita guiada. Aquí abajo vemos el patio de arena. Subimos donde vemos el patio, donde los niños podrán jugar a fútbol, sala y el baloncesto. Más adelante tendremos al polideportivo, es un pabellón interior donde los niños podrán jugar. Esto está justo en una de las esquinas del centro comercial La Maquinista. Hay una serie de mejoras que ya se han completado y han acabado los obreros y eso os lo presentaremos en el siguiente vídeo. Pues vamos a seguir viendo el vídeo y muchas gracias. Vamos con la visita. ¡Gracias! No, no. ¡Gracias! 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 ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.